¿Qué es el voto del pueblo? Lo que siente, ¿no? Entonces eso sería una manera de sentir que tiene el pueblo, ¿no? Los paros que están pidiendo el respeto a la Constitución Política del Estado y también debemos hacerlo todos los ciudadanos bolivianos, debemos respetarlos, la Constitución Política del Estado. No hay otra ley. Si tuviéramos otro superior, ¿cómo no podemos acatar, cumplirlo como ciudadanos? Pero tenemos o debemos conducirnos en forma democrática. Considero que tienen también derecho de pedir los pueblos la democracia y por ende respeto a las leyes del país. Yo creo que este paro deberíamos apoyar a toda la población en su conjunto, ya que lo que está haciendo prácticamente el Tribunal Supremo Electoral es la vulneración de los derechos políticos de toda la población general de Bolivia. Yo creo que todos como bolivianos deberíamos apoyar este paro cívico. Yo pienso que todos tenemos derecho, ¿no? A reclamar y a protestar por lo que nosotros pensamos que es algo justo y algo que sea en beneficio de la sociedad. Ahora todos tienen su opinión, ¿no? Algunos están de acuerdo, están en contra. Lo importante es que no nos lleve esto a una confrontación entre bolivianos, que todo sea con tranquilidad, con paz y con propuestas, ¿no? Para solucionar estas situaciones. Yo pienso que el paro que se va a realizar este jueves no solamente debería haber sido de los comités cívicos, sino de la población en general, porque sinceramente lo que tenemos que hacer es hacer respetar nuestro voto. Y espero que toda la población sinceramente se dé cuenta de todo ello y esperamos que acaten en su integridad. Como bolivianos estamos pues prestos no solamente a defender la democracia, sino ante todo, como lo decalqué, a defender nuestro voto. Mi voto voy a venir a defender con el paro cívico.